Hay penas, tristezas en la vida Y nos vamos a Uchimarca para que nunca te olvides Lágrimas de amor derramo en el mundo de mis pasiones Con el alma desesperado Lágrimas de amor derramo en el mundo de mis pasiones Con el alma desesperado Cada gota que yo derramo es un dolor hecho pedazo Por haberte querido tanto sin conocer tus sentimientos Cada gota que yo derramo es un dolor hecho pedazo Por haberte querido tanto sin conocer tus sentimientos Para ti, Andrés Jimena, si borro mucho El popular Guaitita Junior Tanto recuerdo Para ti Javiercito, Luz del Pilar Vamos Luis Ojeda, por Lima, Perú Así te canta tu papito en el Simón Guaita ¿Sí o no? Ruy Contreras Vamos señora Lucy Contreras A mañana que espalda Por nuestro racucho Toda la vida ¿Sí o no, Antonio? ¿Sí o no? Jotimusso, Jotimusso El cielo, si las estrellas Canta, cuanta es lo que yo sufro Que te cuente lo que padezco El cielo, si las estrellas Que te cuente lo que yo sufro Que te cuente lo que padezco Por haberte querido tanto Mi corazón está sangrando Ten presente que en esta vida La muda en tu pronto se acaba Por haberte querido tanto Mi corazón está sangrando Ten presente que en esta vida La muda en tu pronto se acaba Aquí está mi pobre pecho Sin poder como olvidarte El amor que yo te tuve En llanto se ha convertido Señora Maximiliana Torres Por allá Cucho Toda la vida Así te canta Huaytita de Huayuá Voy a llorar Pero de cólera Guaytita de Huayuá Pero tú te iramos un Karanáuá Huayno Chanchinúnauá Suyayuku yaguán Chinkme Húnjipanijayikuna Jajiná 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 Gracias por ver el video